Estamos atravesando el puente, el canal de Houston, Texas, en la troca. ¿Crees que algo te da miedo? No, fue bien. Estamos tranquilos aquí, vamos llegando a aquel lado. Nos está atravesando la... ¿Cómo se llama esta? El río de esa casita. No, de aquí a donde vamos a... ¿Cómo se les dice? Ferries. Andalo, Ferries. Aquí vamos arriba de la troca con Domini. Domini va bien nervioso, le van subiendo las manos. Vamos. Vamos cruzando. Vamos cruzando ya. Casi vamos a llegar al otro lado. Estamos pasando al otro lado del río San Jacinto. Oh, este también está parqueado, ¿no? Ajá. No, entonces el vio se parquea. Está parqueada, ¿no? Todo es cierto. Todo es cierto. Termino de California. Saliendo y te parqueas a la izquierda, todo. A la izquierda. Sí. Saliendo y te parqueas a la izquierda, todo. A la izquierda. De no tebornos. T�� de donde arriba está acá. Allí es desde allá. Aquí. Ahí donde están los demás. Atrás de La Roja. Enrun. Gracias por ver el video.